Este vídeo está patrocinado por SkinCashier. SkinCashier es una página de 20 instantáneas de skins. Podrás vender tus skins en tan solo un minuto y recibir tu dinero instantáneamente en Paypal o criptomonedas. Solo 3 pasos a seguir. Selecciona las skins que quieres vender, coloca el código TORE1005, elige el método de pago y obtén tu dinero al instante. Gracias SkinCashier por patrocinar este vídeo y espero que disfrutéis del vídeo. Pues el Wipe, yo me acabo de conectar, mis compañeros anoche empezaron Wipe porque cambiamos de server por problemillas que tuvimos y han empezado aquí. Pues la verdad que tienen bastantes cosas. Voy a intentar hacerme un metro que probablemente va a salir F, porque un metro yo solo va a salir F, pero vamos al lío, vamos al lío. A ver cómo sale. Estoy muerto. Madre mía. Se ha harto acente de tiempo. Me da tiempo a llegar. Pues... Está guay la cosa. Es que me va a matar, no tengo cura. Ya me ha dejado fino, tío. Estoy muerto, tío. Qué asco. Pero qué... ¿Qué hace ese tío aquí, tío, mirando para acá ahora? Ah, estoy muerto. Estoy muerto. Y el tren se va. Qué asco, tío. Qué asco. No se va. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gazo de bot! ¡Aaah! ¡Que saluteado! ¡Cómo saluteate rápido! ¡Que asco, tío! Tengo que ponerme saco Tengo que ponerme saco ¡Mama! ¿Cómo se nota los billetes, loco? ¿El que puede? ¡Puede, loco! ¡Dios! ¡10 tuberías en una caja, bro! ¡10! ¡10 tuberías! ¡Madre mía! Estos vecinos amigos nuestros tienen hornos encendidos que ahora los tienen apagados Puede ser que estén llenos... No, están encendidos Vamos a venir con una divi y un globo, amigo fumao Nos vamos a meter en su campón y le vamos a robar los hornos ¿Qué te parece? 300 de scrap me he traído en un momentico Y tres cuerpos de SMG Pues viéndolo visto que está usted aquí Y que somos profesionales ¿Te apetece una petro, amigo mío? Sí Pues venga, vamos en una petro Te vas a hacer una petro en globo ¿Y eso cómo se hace? A ver... Vas con un profesional, amigo mío ¿Cuánto te falta por aprender? Se ha gastado... Pues eso es lo que estoy viendo Que tienen un goindy por el techo que te quedas calvo Yo creo que está en decay esa casa, eh No, 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 la están haciendo Que no, que no, mejor Ah, sí Sí, la están haciendo Ya verás tú que muchas nos vamos a llevar, compañero Si fuera de día, pero es que es de noche Se ve mucho, tío Madre mía, hoy no entro al server, eh ¿Cuánto te queda? 23 Mamazuca ¿Quién ha empezado con 40? ¿Ves algo? ¿Ves algo? ¿Ves algo? Prepárate, compañero, eh Se viene, eh Veo, veo, veo... No, no veo nada, no veo nada Se viene, eh ¿Hay barca? ¿Hay barca? ¿Hasta poco? ¿Hricostro? Yo no veo nada ¡Oh! 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 ¡Son tres! Vámonos, vámonos de aquí Vámonos, vámonos de aquí Vámonos, vámonos de aquí ¡Ay, ay, cabrita! ¿Con M2? Sí, sí ¡Me da a Echar Coco! ¡Ay, ay! No me digas que... 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 Ja, 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 ja Eh, van con Eli Van a... Van a por ti, eh Van con Eli Como vengan pa' mí los vuelos Debería dar proyecto Invalid a ellos, ¿no? Sí, no me pueden matar, le voy a dar Invalid ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Está motivado! ¡Ay, que los voy a volar! ¡Ay, que tonto! ¡Oh, me vuelan! ¡Ya verás! ¡Ya verás como uno le da Invalid a ellos! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene todo motivado! ¡Eh, sí! ¡Tú revientale! ¡Con Tommy tú le partes a uno la cara! ¡Al conductor! ¡Que jodeme! Ahí van... Me está tirando Kiko Venga... ¡Uno al agua! ¿La ha matado? ¡Uno lo tengo que matar! ¡Sí, sí, sí! ¡Oye! ¡No, no lo ha matado! ¡Oye, bro! ¡Que no se muere, hermano! ¡Y a mí sí me dan! Me está dando Invalid, yo creo Este juego es un show, eh Tiene que llegar a la tierra, eh Y reventarle Project Invalid, Project Invalid Ella y distancia, ella y distancia Vaya puta mierda, tío Ellos sí me dan y yo a ellos no ¿Qué te parece? ¿Qué os parece? Luego yo voy en mini, disparo y tampoco me dan las balas Y a ellos sí, ¿no? Es absurdo, tío Es absurdo No entiendo, no entiendo este juego Hace falta... Hace falta un metrillo, tío Llega a ruina, nos venimos en mini, ¿sabes? Sí Eso es lo que hay que hacer Eh, si quieres prepara lo que puedas No tenemos refinería, ¿no? No, necesitamos también un poco de tela Es que yo la compraba, eh Si yo hacía eso también de lo del mini, que la compraba Bueno, vamos a hacer eso Hacemos un metro entonces, aunque sea... Aunque sea vendas, bro Reciclamos y cuatro cosas Y nos bajamos al metro Eh... Eh, ¿por qué hay fuego en esa casa? Qué bien Hola, he matado a un tío lleno, eh ¿Sí? Sí, sí, sí ¿Vete con la barca? Sí, sí Doscientos de low que le he quitado Pues ya está Cien de low en el lanzall... Vaya, trescientos de low, bro Una filita de piedra El lanzallamas, motopico Eje Y me oye un globo Yo no he visto a nadie allí con un globo, la vida Ah, vale, que da Projecting Valley, hermano Joder, le pega siete hits, tío Qué asco de juego Y ahora me va a disparar los pescaderos estos Qué asco de juego ¿Y por qué no buildeas? ¿Estáis aquí? ¿A dónde? ¿A dónde estás tú, en I7? Sí, aquí Eh... No lo sé ¿Por qué no querían buildear ahí? Bro, pero si este es lo mejor que hay Ahora raideamos este de al lado, tú y yo ¿Tienes la explosiva prendida? No, eso no Pero me queda poco para llegar al explosivo Bueno, pues eso se aprende Una bal U125 me faltará Bro, no lo vamos a hacer aquí, la base, eh ¿Pero qué va? ¿Se quiere estirar con la misma a esta? No, no, esa no lo vamos a hacer Esa... A ver, yo por mí, yo no lo haría Es que es muy grande para la gente Es muy grande, bro Que no somos tantos Que Iberro juega una horita o dos horitas Que no tiene más tiempo el chaval Vamos a probar a hacerla aquí Y si no... Luego lo que digan ellos Yo... Empiezo aquí No porque quiero avanzar, hermano ¿Sabéis alguno por qué Pampo no quiso construir aquí? No Aquí te... Yo creo que aquí a lo mejor Puede ser que no quisiera por... No sé No hay respawn, ¿no? No Vale, ya te hecha la casa ¿Te vienes? ¿Que has hecho la casa? Hombre, por supuesto, bro ¿Que has hecho? ¿Un dos por dos? Eh, lastarte, eh ¿Veis ayuda? Sí ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? A hot cloud 6... Bueno, lo voy a hacer de 6 Uh... Uh... No sé yo si... Eh... ¿Fumado tú sabes hacer antigriffeo desconectable? Eh... Los que teníamos... Sí, ¿por qué? Yo sé hacerlo, el problema es... Que no sé si va a funcionar por el agua Mmm... Van a venir, eh Seguramente Chungo lo veo Vale, ya, sí Ya vienen Pues entro y pongo... Hay que poner puertas aquí Como me pongo en un armario Me voy a enfadar, tío Vienen dos, eh ¿Dónde? ¿Por dónde? Ah... Necesitamos que... Necesitamos que... ¿Por? Para que... Yo no puedo abrir si no... Me vienen, eh Me van a... Me van a matar Me van a matar ¿Cuántos son? Dos Algo, eh Ah, no, yo no me la puedo salir Yo no me la puedo salir Tontería Te vienen, eh Te vienen, ya Ya, ya, me grifea Me grifea Qué asco de peña, tío ¿Cuántos ves? ¿Son tres? No, no van a estar amargados todo el día Son tres o dos Son tres, son tres Eh, voy desde la otra isla, si necesitáis ayuda ¿Has matado? No ¿Has matado uno? No, he fallado todo, tío Son dos solos, eh ¿Son dos? Sí Voy a intentar darle desde la otra a esto ¿Eres tú el que está cerca? Yo no Eh, hay alguien de... Está hinchado, está hinchado, bro Abro Se va Muerto Muerto, muerto Buena, 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 queda uno, eh Se va, se va el otro Vale Sí Bailute ese de uno ha fumado Cierra la puerta, ¿has cerrado? Sí Vale El otro se ha ido para 2-10 Mejor y pon... Te he dejado la puerta del garaje mejor adentro Pon la puerta de... Vale De garaje dentro ¿En esa base tenéis algo? Sí Nada No, no, aquí nada, ahí, estamos moviendo todo Neila, necesito que me pillen madera y traiga rápido Hay que ponerlo anti-grifeo antes de que esta gente vengan a joder, ¿vale? Eh... Vale, pillo una esta aquí Hay muchas casas aquí, tío Ahí... Ahí nos fuéramos puestos a vivir Y nos fueron a amargar la vida Viene una barca hacia mí, eh Viene una barca hacia mí, eh Viene una barca hacia mí, viene una barca hacia mí ¿Sí? La veo, la veo, la veo, la veo Sí, 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 sí Te ha tirado uno, eh Son tres ¿Le disparamos dos o no? No, no, no No, no, no Se ha tirado uno, tío ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué? Están picando Con motociclo ¿Sí? Sí ¿En la otra isla? Sí La cosa sería esperarla En un sitio Llévalo a casa rápido eso ¿Y qué viene? ¿Te entra esto? Sí Vale, creo que me van a ver cruzando, bro ¿Dónde están? Yo estoy en el de abajo Justo, te baja uno por ahí, por la izquierda Arriba izquierda Te va, te va, eh De frente, de frente Quédale, quédale, quédale Quédale Mucha muerto Te ha matado ¿Qué tiene? No me he curado Tengo, 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 tengo balas, cógete, ahora cogemos el arma Vente, vente, vente Aguanta, aguanta, yo los espero aquí, eh Eh, este era de ellos, no van a venir Sí Faltan dos, eh Hay que buscarlo, vente Tengo un motopico, eh Vale Tienen que venir, por cojones Yo creo que si van llenos Y saben que te has cargado uno ahí Ellos habrán tirado para otro lado, bro ¿No vivirán aquí? Ya estoy Es la casa esa Ya hubieran salido, ¿no crees? Puede ser Pues yo creo que se han pirado, bro Vamos a llenarnos Mira, aquí hay otra barca Estos se han pirado, loco Vamos a llenarnos Porque si no, no avanzamos Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyadlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis donde nos vemos, primicos En el próximo vídeo Lo de 1005 Mmm Abrarle pa' ustedes Al más duro Lo de 1005 Mmm Voy a matarlo a todos